... Presentamos la nota pidiendo una actualización con una bajada de bandera de 80 pesos y una, la ficha digamos de 3 pesos, los 100 metros, vendría a quedar en 30 pesos el kilómetro. Debido al aumento de combustible, a los varios aumentos de combustible y a los precios de los repuestos, tuvimos que actualizar de antemano porque se suele hacer en enero, febrero aproximadamente, pero ya se estaba volviendo insostenible el trabajo, está bastante crítica la zona, o sea, más en la zona oeste, está crítico el tema porque no podemos sostener el trabajo y se nos está yendo toda la gente de los taxistas. Bueno, de la recaudación, ¿qué porcentaje representan los costos que están teniendo actualmente y con estos aumentos de combustible? Mirá, es increíble lo que viene pasando con el tema de combustible. Nosotros tenemos que aportar un 30% de lo que recaudamos diariamente en combustible. Un 30% se va en choferes y un 20% en mecánica y gastos varios, más los impuestos que debemos pagar, no nos queda prácticamente nada, a los dueños de autos no nos queda prácticamente nada. Estamos en estos tiempos sobreviviendo, cambiar la unidad es prácticamente imposible también, no se puede renovar la unidad y mantenemos lo que tenemos mientras tanto. ¿Y esta actualización tarifaria que están pidiendo, qué porcentaje están solicitando? Y vendría a ser un 20% aproximado de lo que se estaba cobrando anteriormente. Estamos pidiendo un 20% que no es lo ideal a comparación de Posada y Buenos Aires, que tienen otras tarifas, manejan otros precios, pero nosotros más o menos nos acomodamos a la ciudad del Dorado. Porque si vamos a lo que debería ser, debería ser mucho más, mucho más, por lo menos un 30% de aumento por lo que estamos pagando de combustible y repuesto, más que nada que se fue todo al 100 al 200% de aumento. ¿Ustedes tienen una actualización tarifaria anual? Sí, solemos actualizar entre enero y febrero de cada año, pero en este caso no nos quedó otra que hacer algo urgente, digamos, por lo que viene pasando. Bueno, decías recién que se le fueron choferes. ¿Cuántas unidades, cuántos móviles se han quedado parados justamente por no poder mantener a los conductores? Yo tengo más o menos un estimado de la zona este de 25 a 30 autos que abandonaron las tareas de taxi ya por no poder seguir trabajando. 25 a 30 más los choferes, porque el chofer normalmente lleva el 30% de los recaudados y el 30% a veces representa en el día 100 pesos y nadie puede vivir con 100 pesos. Mucha gente está dejando el rubro porque ya es prácticamente imposible seguir trabajando. Estamos sosteniendo hasta ver qué pasa, digamos, más adelante. ¿Y esta gente abandona la función de taxista formal y se vuelcan a lo informal o se retiran directamente del rubro? ¿Cómo están viendo esa situación? Porque, indudablemente, la cuestión informal todavía persiste. En lo informal se redujo bastante a lo que venía pasando en años anteriores. Directamente la gente está abandonando el rubro. Está abandonando el rubro y buscando otra cosa para hacer que sea un poco más rentable. Pero en lo informal está bastante controlado últimamente. ¿Y cuál es la proyección que tienen para los próximos meses en esta misma situación? Digo, en torno al aumento de los costos, la reducción de móviles. Solimos reunirnos constantemente por el tema de tarifas. Sabemos que en esta fecha de noviembre, diciembre y enero se trabaja un poco mejor. Nuestra preocupación es marzo, abril y mayo. Depende de lo que vaya ocurriendo es lo que iremos haciendo. Pero realmente estamos preocupados por lo que va a pasar el año que viene. Este año, en noviembre y diciembre, se suele trabajar. Pero mucho menos que años anteriores. Se redujo el trabajo un 40% del año anterior. Es impresionante. En el mes de junio y julio se redujo el 50% de la cantidad de pedidos que estábamos haciendo. Es demasiado. Es demasiado para nosotros. Igualmente seguiremos reuniéndonos con todos los compañeros y viendo qué solución podemos encontrar. Es una preocupación que se va agrandando. La verdad que sí. Vivimos, trabajamos preocupados. Al no poder renovar las unidades, no poder arreglar, te puedo decir que en este momento hay aproximadamente 7 u 8 autos desparramados en los talleres que no podemos levantar, no podemos realizar el motor o pagar la mecánica. Realmente está feo. ¿Y la respuesta del consejo liderante al pedido de ustedes cuál ha sido? Quedaron en citarnos en esta semana justamente para tratar la tarifa y ellos verán si está acorde al aumento y si más o menos cierran los números, aprueban. Pero eso discutiremos ese día que nos citan. ¿Usted anexaron el estudio de costo que habrán realizado al pedido? Sí, sí, sí. Hicimos una nota bien formalizada, más o menos con porcentaje de aumento de combustible y demás. Y ellos están estudiando justamente eso. Una vez que tengan más o menos una respuesta, nos citarán para ver si aprueban o no.